Estén atentos porque ustedes se van a dar cuenta cómo la doctrina de la Trinidad concuerda con el mormonismo. Pendientes para que se den cuenta qué fue lo que el demonio Moroni le reveló a este señor llamado José Smith. Pendientes. ¿Qué fue lo que le reveló el demonio Moroni? En el libro del mormón, José Smith dice que fue Dios el que le reveló, pero realmente aquí vemos que le reveló la Trinidad. Y José Smith habla de un tal Moroni que le reveló. Así que sin más preámbulos, vamos al video. Bueno, miren lo que dice aquí este Trinitario. Es un erudito Trinitario. Para que usted se encuentre lo que dice, mire, le voy a colocar aquí el video. No sé cómo usted le va a caer lo que le voy a decir, pero cuando usted llegue al cielo, en el arrematamiento de la iglesia, que usted llegue allá arriba, usted se va a conseguir a un Dios Padre, a usted se va a conseguir a un Dios Hijo y usted se va a conseguir a un Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a analizar que lo que dijo ese pastor erudito, entre comillas, sencillamente es lo que dice aquí en el libro del mormón. ¿Sí? Esas son las creencias mormonas. Aquí habla de Trinidad. ¿Sí? Ahí habla de Trinidad. Mire, Trinidad en el libro del mormón. Guía para el estudio del evangelio. ¿Sí ve? La creencia del libro del mormón. Mira, para que se den cuenta, aquí, como podemos ver, aquí está la fe, el artículo. Mire, creemos en Dios el Eterno, el Padre y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Vamos a mirar la fe, la fe de los organismos trinitarios mormones. Vean, aquí está. Padre Eterno, su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Vamos a mirar qué es lo que ellos creen en referencia a eso. Mire cómo dice aquí, qué es la Trinidad y comienzan a explicarlo. Hablan de tres seres divinos, el Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y vamos a mirar la reseña de lo que es la Trinidad. Eso es lo que le reveló el demonio mormoni a estos señores trinitarios. Mire, como podemos ver, mira cómo habla de Trinidad el libro del mormón. ¿Sí ve? Como habla de Trinidad las creencias de fe de los mormones. Mira, Trinidad por toda parte. Mira, Trinidad, mira. Se habla de Trinidad en las enciclopedias de fe y en el libro del mormón. Hay por doquier la palabra Trinidad. Pero la palabra unicidad usted no la va a encontrar en el libro del mormón. Aquí habla claramente de José Smith. ¿Sí? Y el relato de la profecía sobre la primera visión y otras enseñanzas. Ea, 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 Trinidad. Son los tres seres separados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y concuerdan y gobiernan, etcétera. Doctrina, convenio. ¿Sí ve? Ahí tenemos lo que es el mormonismo, señores. El mormonismo y la Trinidad es, en realidad, o sea, los mormones son trinitarios. No nos digamos mentiras. Yo no entiendo por qué los trinitarios tratan de tapar el sol con un solo dedo. No lo nieguen. Los mormones son trinitarios. Son trinitarios. Son hermanos de ustedes, los señores trinitarios. Son católicos romanos, al igual que ustedes. ¿Cómo se describe a la Trinidad en la Escritura? Vamos a mirar qué enseñan los mormones sobre qué es la Trinidad según la Escritura. Miren, hablan de Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Dicen, desean que usted se acerque a ellos. Estos mormones, al menos, son más honestos. Ellos se hablan abiertamente, así como el pastor que estamos viendo ahí, de tres seres. Y muchos tratan de decir que no, que ellos no son triteístas. Son triteístas. Son politeístas. Miren. La importancia de la Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. José Smith, miren. Eso es lo que cree José Smith, o lo que creía, o lo que supuestamente el demonio Moroni le reveló. Así que, mi estimado amigo, mi estimado trinitario, no trate de tapar el sol con un dedo. No trate de tapar el sol con un dedo. Sencillamente, está más que comprobado que los mormones son hermanos de ustedes. Más bien, salgan huyendo de esa doctrina llamada Trinidad. La Trinidad mormona, la Trinidad evangélica y la Trinidad católica romana es la misma. Mis hermanos, les invito a que compartan. Mis amigos, les invito a que revisen sus creencias. Esto no lo hacemos por ofenderles, ni mucho menos. Simplemente lo hacemos para que ustedes abran los ojos, se den cuenta que los han engañado. Que el Señor les ayude a salir de allí. Les dé un corazón humilde y sencillo para que salgan de allí. De verdad, rechacen esa doctrina. El Señor Jesús les bendiga y hasta una próxima oportunidad. El Señor Jesús les bendiga y hasta una próxima oportunidad. El Señor Jesús les bendiga y hasta una próxima oportunidad.